Sindicatos, empresarios y gobierno. Comienzan hoy las negociaciones para definir el porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo en Colombia para el año 2021. Mientras los trabajadores piden que este llegue a un millón de pesos, equivalente a un aumento del 13.95%, los empresarios consideran que el salario mínimo no debería superar el 3%. Este año se prevé una difícil negociación para el aumento del salario mínimo en Colombia. Porque tenemos una situación de recesión económica, un desempleo alto, entonces es particularmente desafiante hablar de cómo incrementar el salario mínimo al tiempo que queremos seguir incrementando el empleo. Sobre los porcentajes que ya se escuchan, existen algunas reservas. Sí parece un poco lejano esos números de dos dígitos que sumen entre inflación esperada y productividad laboral, que sumen esos dos dígitos, eso tan alto. Según expertos, hay puntos relevantes que deben tener en cuenta trabajadores, empleados y gobierno antes de decidir. Informales, desempleados, que consideren que el incremento de la inflación para el año entrante seguramente será muy moderado, que consideren que seguramente la productividad laboral se ha visto lesionada en medio de esta pandemia y que cuiden por supuesto los ingresos de las familias que por sí tienen menores ingresos. El aumento que propone el gobierno es de 3%, equivalente a 26 mil pesos.